¡Qué bonito cuando me mirabas, cuando me hablabas y decías te quiero! ¡Qué bonito cuando despertás por la madrugada solo con un beso! Y ahora quieres olvidar lo que vivimos, lo que sentimos sin un motivo Y aunque tú quieras terminar por alejarme, no puedo odiarte Solo te pido, regresa de mi corazón, no voy a estar necesitando De ti lo fuiste acostumbrando y te voy a decir Escucha bien esta canción y te la estoy dedicando Después de haberte amado tanto quiero que seas feliz La vida sigue sin ti, yo no me voy a morir Pero regresame al cuerpo este corazón pa' vivir La vida sigue sin ti, yo no me voy a morir Pero regresame al cuerpo este corazón pa' vivir Aire, 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 aire! Y ahora quieres olvidar lo que vivimos, lo que sentimos, sin un motivo Y aunque tú quieras terminar por alejarme, no puedo odiarte, solo te pido Regrésame mi corazón, lo voy a estar necesitando, y lo que estamos sombrando, ¿y qué voy a decir? Escúchame en esta canción, a ti te la estoy dedicando, después de haberte amado tanto quiero que seas feliz La vida sigue sin ti, yo no me voy a morir, pero regrésame al cuerpo, este corazón va a vivir La vida sigue sin ti, yo no me voy a morir, pero regrésame al cuerpo, este corazón va a vivir Regrésame mi corazón, lo voy a estar necesitando, de ti lo fuiste acostumbrando, ¿y qué le voy a decir? Escucha bien esta canción, a ti te la estoy dedicando, después de haberte amado tanto quiero que seas feliz